Mi nombre es Juan Alberto Domínguez Cuevas, tengo 18 años, estudio en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida. Ya no pensaba estudiar porque pensé que todo lo que quería lograrlo trabajando en el campo y de esa manera pues no tenía opciones para seguir estudiando. Pues me estoy dando cuenta que sí es importante obtener una carrera ya que de esa manera a un futuro podemos obtener buenos resultados y tener cosas más fáciles. Pues le diría que estudien y que aprovechen la oportunidad porque a un futuro ya no es mejor tener una carrera, estudiar como peones o algo así. No tenemos una carrera. Gracias.